Oh Lo mío santo... ¿Esto es que las tripas me están haciendo nudos? Esto es hambre que? hay no ostatiamente esta la necesidad de comida que hay allí oiga por Cristo Santo desde que este se arroja y no ha reventado no, pero voy a ir a traerme un huevo para fritarlo ahí mano para completar oiga arrocito con buen aceite están haciendo aquí oiga será que el dueño está ahí oiga como es que hago aquí y este cabo que hace aquí el calor calor esta muy buena ahhh está muy grande ese arroja tiene que estar hermano, oiga calor aquí gané gané oiga me di la bajada de guaya a la tienda ni un huevo hay en la tienda como así mi olla a quien se me la llevó hoy ahí no la dejé yo aquí en el fogón que voy a buscar yo debajo del fogón si la olla la dejé yo aquí secando el agua tiene que haberse me bajado la olla de aquí al cabo hombre yo mismo tenía la trampa aquí este ventito cabo hombre por este cabo fue que me bajaron la olla y este cabo lo tenía ahí sorprendiendo esa azotea hombre se me bajó la olla de aquí tengo que conseguir que se me bajó la olla de aquí oiga por Cristo santo este sirve un robo de profesionales sangre que dice sangre y que anda con esa olla no me vaya a decir que usted sigue con los vicios de antes de robado guau guau esta olla la traigo en mi casa sangre mija ve bueno que sea así porque usted antes era una lámpara maravillosa mira antes yo ahora ya me reinvique yo ya no robo más usted sabe que un día yo le dije que ya no andaba más en esos vicios que yo ya trabajaba para comprar mi comida así yo confío mucho en usted y creo que usted haya cambiado porque si no fue así vea por dios santo que lo hundo a un día de donde eso no va a pasar porque es que yo ya ahora soy un más reivindicado esos vicios ya los deje porque esos eran malos vicios por dios santo y es que usted tenía que dejar eso porque usted llevaba la vida en dos ejes si en dos ejes en uno bajo y en uno alto pero bueno ya eso no va más conmigo bueno de todas maneras hágale pues listo sangre mía dele con fe sangre oiga dele con fe yo sin robar no vivo yo me hicieron robando por Cristo santo la manera de robar mía es un insensivo yo ahora robo él profesionalmente yo antes robaba él así como a la mansalva ahora voy y me como esto aquí sabroso y nadie vio nada nadie dijo nada yo tengo que conseguir que se me bajó la olla de ahí en mi casa hombre sangre que es que lo veo furioso como machete de cuatro filos pasará hombre que tenía la olla en el fogón y se me la bajaron de ahí hombre oiga fue que dijo si a mi ya está hacia mi un tipo que iba con una olla y seguramente esa es la olla suya como así allá iba para el playón es mi sangre mi sangre es la que lleva a la olla la sangre mía es la que me hizo ese año si vea y a mi me convenció que esa olla es la de la casa que que ella había dejado esos vicios de robar es la misma olla entonces que se me bajó de mi casa si vea me convenció totalmente convenció que esa olla es y esta vez si me escucha porque tengo que usar cualquier pedazo de diablo para llevar y darle en la cabeza con mi casa ella también a mi me la hizo golpe de ídima porque me engañó y eso no me da esta vez si no se la paso esta vez si no se la paso mi casa no podría haberme hecho una cosa esa a mi que yo sé que me equivoqué consigo pero tú también conmigo lo hicimos rico lo hicimos rico